¿Se me oye bien? Lamentablemente sí ¡Oh! ¡Qué bueno soy! Es broma, no es bueno, quizá no, da igual, creo que se te oye bien Vale Te quería preguntar, ya que Remilla es tu personaje favorito, ¿cómo se escribe? Es que nunca lo logro escribir bien, su nombre, entero Bueno, es el que más te gusta, ¿no? No ¿No me dijiste eso? No No me times Ese, joder ¿Ves? Nunca lo logro escribirlo bien A ver No, pero el nombre completo Vale Ah, pues, es que ayer encontré una imagen de ella Que me parecía súper cute La encuentro Me he contado cosas muy, 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 muy cute a lo largo de mi historia No creo que paso, no creo que paso, pero, pero, prueba Pero, yendo Pues, pues, ya me acabé de ver, de ver las mierdas La mental en mente, me acabé de ver ¿Te he gustado? Mmm, jueguele Es como decirlo Esta es. Maldito uno de abril. ¿Qué pasa? Ay, ¿cómo de uno de abril? ¿Por qué me troleas? Pues nada, en general. Bueno, ¿qué te parece cute o no? No, es un pony. Un pony no es un cute. Te he trajado, ahí está. Le quería decir otra cosa. Saluda a la cámara. ¿What the fuck? Ay, quería grabar tu reacción en este troleo. Puede que ahora me odies por el resto de mi vida, pero mereció la pena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!